Mi primer Pokémon de ruta que es un... ¡Un Draconite! ¡Un Draconite, tío! ¡Un Draconite! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chiu GetaPenits y vamos a continuar con el capítulo 7 de Pokémon. ¡Qué argol random lo que! Y bueno, pues, en el capítulo de hoy, como en el capítulo de pasado, o sea, de ayer, lo que ocurrió era que vencimos al gimnasio, pero tuvimos una baja. Baja porque todos los Pokémon tenían por lo menos un ataque tocho, la verdad. Y dio la casualidad de que nos soltó un crítico así por la cara, no pudimos defendernos, nos quitó la vida enterita en un Pokémon y se fue al garete. Y bueno, como... y fue Goffin, la verdad. Y como Goffin, no sé si evolucionaba el veintitantos o por ahí. Pues, el máximo del 13, no te odiamos hacer más. Así que vamos a nuestra siguiente ruta, que bueno, en esta ruta, ya os digo, fue una de las rutas en las que capturé el Pokémon, así que no puedo atrapar ninguno. Una lástima, como bien ha venido genial. Así que simplemente, pues vamos a ir hacia delante. Espera, ¿por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos, seguro que se van a ver los entrenados en los alrededores de la ciudad Malva. El entrenamiento del gimnasio a la vida es de gran ayuda. Que por cierto, no he puesto la medalla de Malva en el capítulo anterior. Así que yo creo que la voy a poner ahora mismo, en un momentito. No te preocupes, simplemente es quitarle una cosita de aquí y hacer así. Y poner aquí una cosita de así. Y yo creo que con eso ya está. Dicho y hecho. Ahí está. La medalla de Cidad Malva. Bueno. Sigue con la altura. Dice, el entrenamiento del gimnasio a la vida de ser gran ayuda. Toma esto como recuerdo. Cidad Malva. Momento que voy a probar, me tengo Blanchard. Semilla en milagro. Mmm. Me adoro, seguro. Semilla en milagro. Y aumenta, sí, te lo aumenta tipo planta. Pero no tengo ningún movimiento tipo planta. Salvo los de la vaga que era lluevehojas. Creo recordar. Ah, no, que es de tipo eléctrico. No tengo ningún tipo planta. Así que no me viene absolutamente para nada bien. No puedo atrapar Pokémon de ruta porque, ya os digo, capturé un Pokémon, así que no puedo atrapar. Así que si intento mucho, Borcita, destruyelo. Y yo creo que ya está, ¿no? Con antojo, mismo. ¿De qué? Pero creo que no tengo ganzen Pokémon. No puedo atrapar de nuestro número, mínimo es una de nosotros. Este es el Pokémon que atrapé aquí, que no recordar. Nivel 14. Nivel 14. El Gimnasio Alto, líder del gimnasio, ¿eh? El Gimnasio Alto, líder del gimnasio, ¿eh? Aquí está. Oro, cristal, no sé qué, ta-ta-ta-ta, revancha, torno de Yoto, torno mundial... Hostia, no sé qué... Aquí. Vale. El nivel máximo es el nivel 17. Así que el level cap es el 17. No te había visto antes, ¿te crees muy fuerte? Un nivel más que las vías que nos quedan. Por cierto, claro. A ver, antojo... Vale, es muy eficaz, pero le ha hecho bastante daño. Y el Topcar, bueno... No, no te heído. No me heído. No me heído. No me heído. No me heído. ¡Ah, no! De una. ¡Es fuerte! Vale, un objeto que es... Incienso Marino. A ver, sirve para algo, pero... Potencia los energías de ataque tipo agua. Bueno... A ver, espérate. Movimientos tipo agua. Rapidez, nada. Aquí. Es que quizás gordita, pero es que gordita igual con antojo va a matar todo rato. ¿Qué puedo hacer? ¿Rapidez? ¿A qué Pokémon, tío? A ver, puedo intentar, ¿no? Lo voy a dar... Lo voy a dar gordita, de momento, por el ataque tipo agua sea que tiene, pero es que no... Mira, este ataque es de tipo fuego tatayama. A ver, vamos a intentar dar los objetos... Eh... Nada. Nada. De fuego en ninguno. Pues yo creo que no. Directamente. ¿Sí? No me digas. ¿Y sabes qué? Ah, perdona. Luchar, estoy en teléfono. Vale, que sea muy rápido. Un Tidal. Vale. Antojo. Bien. Vale. Va, he perdido. Justo cuando empezaba a entrar en calor. Lo estás descubriendo en todo el mundo, la mejor es entrar en contacto. O sea, mantener el contacto. Me das el número de teléfono y quiero enterarme de todo lo que vas viendo. Venga, luego empezaremos a borrar el número de teléfono. Seguro, seguro. Los primeros sí, seguro. Dice que esta se encuentra algo interesante que me lo da. Bueno, a ver... ¡Eeeeh! ¡No! ¡No me jodas! ¿En D.I.? Y no estoy en... A ver, legendarios, no. No tengo mapa, ¿no? No. Para mirar, digo. De todas formas, los legendarios hemos dicho que no. Eeeeh... Vamos a mirar lo que viene siendo el Poké Germo, a ver en qué ruta estamos. Estamos en la ruta 32, 32... Vale, hasta que no lleguemos a la cueva no podemos atrapar nada, tío. Mira, vamos a ver... Tampoco a la boca... Tampoco a la boca... ¡Nivel 15! ¡Anticura! ¿Para qué sirve eso? Yo no me acuerdo. Impide que el rival usar movimientos de cura durante 5 turnos. Bueno, tampoco es... Una prender anticura. Marril, vale. Lo subo a un nivel y voy a dejarlo para cuando tenga que cambiar y tal, ¿vale? Para no forzar el nivel 17, ¿no? Que sería el máximo del Jantón. ¿Segue luchando? ¡No! 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 Me escapó este pez por tu culpa. ¡Son Faros! ¡No! 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 Ahí no interfiere! ¡¿No! ¡No! 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 ¡Son muy bueno pescando, pero aún soy mejor de los Pokémon! ¡Paaa! hay hielo. Ostia, danza, dragón. Sube el ataca, como tenga físico... Mira, tuta madre. Uah. De te acelerarás las cosas. Agente joven ya no pesca. Si quieres te puedo soñar la maravilla de la pesca. ¿Quieres tu número de teléfono? Venga. Así se habla. Esto me llama alegría. Me encanta tener amigos jóvenes. Vale, ¿puedo curar? No, todavía no. He encontrado Pokémon muy buenos en la hierba alta. Creo que me servirán. Blastoise. WTF. A nivel 10. Hostia, eso duele. Encima no afecta. Hostia, tío. Puede que la palme, ¿eh? ¡Gordita! ¡Ayúdame! No, no, no. ¿Aguantas? Vale, necesito poción. Necesito poción ahora. Me está obligando, tanto uno como el otro. pero no me están obligando. 20 PS... A cuarenta y 60 PS½... ¿Los dejaría por aquí, la poción? La leche de humo es 100. A ver... No lo voy a ver entero, pero no. ¿Cómo puedo? A ver, suenaydas. José, ¿algo? ¡Que seguido! ¿Que es algo? Mira, en esta ocasión, se puede ir. Pues,แตito no hay ningún problema en el delante. Creo que es la solución de los detalles. I, pero yo he puesto los dos... Ah, no. ¿Dónde está? Que mi nombre es el tío de la gente. Que no hay nada de hacer. Vale, mucho misión y está listo Vamos a otro misión No, aguanta Vale, rapidez Uff Este combate ha estado difícil, eh ¿Se recuerdo el 15? Maldición, ¿qué he podido ganar? Yo también pensaba que ibas a ganar Yo también pensaba que ibas a ganar Y como me Michigan ался n觀眾 ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. Vale, guardo aquí. Ese tío pensaba que iba a ganar, de verdad, ha sacado el plastoise y ha empezado con su misión y lanzar rocas y un poco más me mata a Maracargo con lanzar rocas y su misión. No me mataba mucho a Miltan, pero sus críticos de vez en cuando echaba. A ver, creo que te vamos a ir para adelante. ¿Esa medalla es de Zidane Malva? Ganaste a Pegasus. Nivel 15. A ver, el hielo. Bueno, los balonteros. Lo hazo. ¡Uf! ¡Dios, eh! Muy eficaz. Y yo no, encima. No, pero le quito bastante, ¿eh? Le quito bastante. Yo creo que con un látigo lo mato. Si no hace un crítico, está muerto. ¡Granbull! Vale, bien. Y ya está. ¡Granbull! Vale, voy a seguir luchando, pero voy a cambiar. Más que nada para que se reparta la experiencia, pero... A ver cómo está esta Miltan. A ver, igual... Igual cambio, es que solamente uno, ¿eh? ¿La pesta Granny Bull? ¿Kyro Vital? Vale... Eh... Rapidez... ¡What the fuck! ¡Se lo ha cargantelo! Conozco mis debilidades. Vale, voy a curar porque me ha dejado, ya te digo, a cargo pero muy, muy débil... Necesito entrar en esa cueva para capturar mi primer Pokémon de ruta. ¡Es una parte superior del Cueva, que es importante! Cielo, ¿no? ¡Chau! ¡Es una de las 1 de las paredes! ¡Es una de las 2 de las paredes! ¡Es una de las 6 de las paredes! ¡Han! ¡Vamos! ¡Es una de las 6 de la cerca! ¡Es una de las 6 de la trenetando! ¡Es una de las 6 de la caredes! mi primer programa de ruta que es un un dracolite un dracolite tío un dracolite si lo atrapas a lo mejor soy que te cagas como hago tío como hago para atraparlo a ver a ver no quiero matarlo este hace 80 y este hace 75 y esto puede ser variado o con derribo 55 o 60 intento derribo este es más bajo que tengo tío porque claro si le lanzo una pokéball directamente que ocurre va a lanzar dos pokéballs a ver que pasa directamente sale tío es que el ratio de este poké mira, 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 mira eso, mira, hecho cambio de rutina vamos a lanzar otra bola a ver si se confusa con eso tres toques y no lo coge tres toques y no lo coge tío hola no lo coge si se confusa con eso pero no lo coge no lo coge el ratio de la bola que pasa con eso es que no lo coge No me puede haber algún colegio. Tengo que verlo. No puedo nada, pero no tengo que verlo. Esto no puedo. Pero no tengo la verdad. No tengo la verdad. Me gusta mentirón dele. Bien, te has que hacer. No me gusta como suena. Cómo don, dale. Nuestra mejor. No puedo escucho. Tengo un sitio de silencio... Tengo un sitio de silencio con un arma. No me gusta nuestro un hombre. No, a ver... No. Lo voy a matar. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Lo voy a matar. Casi y de la casa encerrós esta gran diapositiva. ¿Vale? No, no. No, no. Si no, 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 no... No, ¡que no estoy en cuenta! iii Y que no, ¡anda... Ya que en el mismo llevar a cabo! ¡Mira que nuestras proximityaciones! ¡Todo bien! ¡Es lo que ha utilizado esto! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡En la noche de ahi, la vez! Tres toques y vuelve a salirse Tres putos toques y me quedan muy pocas vals Tres putos toques y vuelve a salirse, tío ¿No tengo ningún movimiento de estado? No ¿Cuántas vals tengo ya? Dos Y dos, cuatro. de los otros bolos. No sé qué hacer. ¿Me arriesgo y cambio? ¿Me has desvukado el tato con la puerta? ¡Vale, creo que es la otra! ¡Ofrece su duda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Se oye? No se confusa, no se confusa, me quedan dos putas bodas y no se confusa, y no tenía apenas dinero para comprar cuando salí, podía haber comprado, se me ha olvidado, tío. Vale, voy a ver si me estoy confusa con las bodas que tengo, confusa te va. No, no está confuso. Ya no está confuso. No sé si esperaba que, cambiando, haga otro ataque de danza pétalo, arriesgarme, no sé. Podría. Pero, ¿y qué? Se me ocurrió el mismo rato. No se puede hacer. Cuando se batalla, no se puede. No se va a pasar. No se puede. No se puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó. No puedo atraparlos, chicos. Ahora lo hace, ahora lo hace. Vete a la mierda. Tengo que ir a por Poké Balls. Pero bueno, en verdad me da igual, ¿no? Y os cuento por qué. Porque cuando salga de la cueva, directamente voy a la ciudad. Y en la ciudad puedo comprar. O sea, no... Es que me da un poco igual. No, lo desvaldo ahora. Y ahí puedo atrapar el siguiente Pokémon de Ruta. Pero bueno. Es que me cagan en estas cosas, tío. O sea, tengo ahí un... No tengo muchas Balls, ¿vale? Pero tengo... No sé, tío. 12 Balls, tío. En alguna podrás entrar, digo yo. Tienes muy poco nivel. Aunque tengas la tercera evolución. Te he quitado media vida por las confusiones. No sé, tío. Mala suerte, tío. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? En fin. Es muy mala suerte la que he tenido en este camino. Un Dragonite. Y no lo podemos atrapar. Hubiera sido un buen Poké porque es un... No es 100% Tanki, pero aguanta. Y es tercera generación Pokémon que no sé qué tipo es. Pero vamos. Me hubiera servido. Eso está clarísimo. Y si hubiera perdido Guéper Roca, muchísimo mejor. Poderosísimo. Pero vamos. Me hubiera sido otra vaca. Prácticamente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así que... Lo dicho. Nos vemos en el siguiente capítulo de hoy. O sea, el capítulo de mañana, perdón. Con más Pokémon G, Algo, Random Locker. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Suscríbete y dale like, que es gratis. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo con más. Un saludo y... Chao, chao. Chao, chao.